La lluvia que cayó este jueves por la tarde ha sido una de las más intensas en lo que va de la temporada de lluvias, lo que provocó sobre todo un colapso en vialidades debido al agua que circulaba a nivel de banqueta. El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Fernando Martínez Garza, informó que si bien hubo zonas como Hércules, Jardines de la Hacienda, 5 de febrero, la Colonia Las Hadas y el Anillo Vial, Fray Junípero Serra, a la altura del refugio donde se marcó la afectación, fue en Bernardo Quintana, frente a la Colonia Caleza. El alcantarillado no respondió a la gran cantidad de agua que cayó, pero también hubo arrastre de material de construcción. ¿Qué sucede? Pues de nueva cuenta, a la altura de la obra, de la conexión río, se arrastra entre tepetate, arena y algo de java, y por supuesto, mucha basura, se arrastra a las soldaderas y esto pues evita que el agua pueda seguir fluyendo. Tenemos un tirante de alrededor de 60 centímetros y mandamos a los camiones, los backtors, estos equipos especiales para hacer el desasolve. Y una vez que se inició este proceso de limpieza y sobre todo el retiro de todo este material de construcción, pues se pudo volver a la normalidad. Dijo además el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil que ya se tuvieron pláticas con autoridades estatales y se ha solicitado al constructor de la obra que en la medida de lo posible resguarde el material para que no se lo lleve el agua. Dijo también que drenes y cárcamos trabajan bien y aunque vayan al 100% de su capacidad, no se han encontrado obstáculos para que el agua siga su camino. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.